Buenas noches, mi nombre es Lauren Egan y yo soy la abogada de inmigración de Egan Immigration. Cada jueves normalmente hago un programa que se llama A lo Abogado y durante ese programa contesto todas sus preguntas sobre inmigración. Si usted tiene una pregunta, puede dejarla en la caja de comentarios abajo y yo intento contestar todas las preguntas posibles durante mi programa. Nunca tengo suficiente tiempo para contestar todas, entonces mi recomendación es dejar su pregunta inmediatamente para tener más probabilidad de que yo tenga tiempo de contestarla. Normalmente, como muchos de ustedes saben, hago ese programa los jueves, pero ya basado en lo que ha estado pasando en los Estados Unidos y todos los cambios, decidí también hacer un programa los lunes a las 7 de la noche. Entonces, ahora voy a hacer el programa los jueves a las 6 y los lunes a las 7. Entonces, eso es el primer programa de los lunes y vamos a ver cómo nos va. Si mucha gente está viendo y haciendo sus preguntas, voy a seguir haciendo el programa los lunes también. Ok, entonces, para los que ya están viendo, dejen sus preguntas abajo porque por eso estoy aquí los lunes también ahora para contestar sus preguntas. Hoy cerramos la oficina porque es un día festivo federal, normalmente es el día del presidente, pero hoy lo llamamos el día de no es mi presidente. En todas maneras, se cerró la oficina, entonces estoy aquí en casa, trabajando de casa para estar aquí con ustedes contestando sus preguntas. Ok, tengo una pregunta de Alfonso Pineda Plateros. Alfonso dice, abogada, tengo 12 años de estar en el país, salí por persecución policial, tengo un hijo en el país y me dieron asilo en México. ¿Puedo solicitar la visa U? Pues, Alfonso, eso es una buena pregunta. La visa U y el asilo son separados. Si usted ya tiene el asilo, ya aprobaron su asilo, el siguiente paso es pedir la residencia. La visa U también, si no tiene el asilo, tal vez está en proceso, pero no lo ha obtenido, podría hacer la visa U a la vez. La visa U también tiene camino a la residencia y luego la ciudadanía. Si tiene más preguntas sobre su caso especial, me gustaría hacer consulta con usted para ver cómo le puedo ayudar y cuáles son los siguientes pasos. Ok, ya muchas preguntas. Me están haciendo caso y haciendo sus preguntas rápidos. Ok. Gerson López dice, ¿qué ha sabido sobre la nueva orden ejecutiva que se ha filtrado? Buena pregunta, Gerson. Gracias. Gerson López dice, ¿qué ha sabido sobre la nueva orden ejecutiva que se ha filtrado? Buena pregunta, Gerson López dice, ¿qué ha sabido sobre la nueva orden ejecutiva que se ha filtrado? También he visto órdenes que han salido diciendo que ya no hay prioridades para deportación. Eso quiere decir que se puede deportar cualquier persona que no está aquí legalmente. Eso es diferente de lo que habían hecho antes porque antes habían prioridades. Por ejemplo, lo más alto era una persona con una condena criminal grave y luego tal vez una persona con una deportación previa. Personas que entraron después de 2014 y así como había niveles. Normalmente la gente que tenía hijos aquí, que perdón, tengo mucha sed hoy, que tienen hijos aquí, que no tienen condenas criminales, esas personas no eran prioridades. Pero ahora que se supone que van a borrar eso de las prioridades, significa que cualquier persona puede ser una prioridad. Como no están haciendo una distinción entre una persona con condenas criminales y una persona que solo está viviendo aquí, tiene mucho tiempo y no ha hecho nada malo. Todavía no han salido oficialmente las órdenes. Se supone que van a salir mañana. Entonces, ya que tenga más noticias, yo les digo, pero eso es lo que yo he escuchado. Buena pregunta, Gerson. Evi Méndez de Ruiz dice, licenciada, ¿cuánto tiempo está tardando cuando un ciudadano estadounidense hace petición familiar, esposa casados hace cinco años e hijo menor de edad? La familia se encuentra el país de donde son originarios. Buena pregunta, Evi. Si es familia de un ciudadano, no hay fila, entonces lo único que tiene que esperar es el tiempo de proceso del caso. Están tardando. Pues son, si la familia está afuera del país, puede ser diferente dependiendo del país porque van a tener que hacer su entrevista en el consulado, en su país. Pero en general, ese proceso desde el principio hasta el final tarda alrededor de, yo diría, ocho meses a un año aproximadamente. Pero puede ser diferente dependiendo del consulado. Ok. Ever Ventura dice, por ley tengo que salir del país, del país si mi esposa me pide aquí o puedo esperar aquí dentro del país. Pues Ever, sin saber todos los detalles del caso, no puedo contestar esa pregunta. Si una persona entró sin papeles y no tiene otra base para cambiar su estatus en los Estados Unidos sin salir, no me estoy explicando bien. Ok. Si una persona pide a su esposo o su esposa, eso es una petición familiar inmediato. Se puede hacer una petición familiar inmediato adentro de los Estados Unidos si la persona, el inmigrante, entró con inspección. O sea, que entró con una visa que pasó por una puerta de entrada y entró legal. No importa si ya se ha vencido la visa, pero necesita que su última entrada fue una entrada legal. Si la persona no tiene una entrada legal, en general tiene que salir del país para hacer su entrevista y volver a entrar con su visa inmigrante. Algunas veces se puede evitar eso si el inmigrante tiene una petición aprobada que se metió algún familiar de esa persona o tal vez un trabajo también en ciertas circunstancias antes del 30 de abril de 2001. Eso no es muy común, pero hay gente que tiene sus antiguas peticiones que solo han estado esperando y pueden cambiar su estatus en los Estados Unidos basada en esa antigua petición. Espero que eso conteste su pregunta, Everett, y obviamente no sé cómo aplica su caso, pero si quiere hacer una consulta, yo puedo hacer un análisis de su caso a ver qué se puede hacer. Si necesito un perdón, eso es algo que hago en muchos de mis casos. Ok. Tech PC, PC Tech dice, abogada, mi amigo está en la cárcel de inmigración. Hace dos semanas lo llevaron de un centro comercial. Pues mi recomendación es que la familia de él o usted, un amigo de él, si él no tiene familia aquí, hace una cita conmigo y yo puedo analizar el caso. Desde Facebook, no hay nada que puedo hacer realmente, pero si necesitan ayuda de un abogado, pueden hablar conmigo en mi oficina y yo puedo empezar el caso a ver qué se puede hacer. Me gustaría ayudarlo si hay algo que se puede hacer en caso de su amigo. R. Alfonso dice, el asilo fue en México. Ok. Estaba aclarando su pregunta de antes. Ok. Entonces, si tiene asilo de México, pero califica para la visa U en los Estados Unidos, es posible también hacerlo. Necesita tener una base para la visa U. O sea, que fue víctima de un crimen en los Estados Unidos. Si usted piensa que eso aplica al caso, mi recomendación es hacer una consulta y yo puedo analizarlo. Y para los que quieren hacer consulta, el número de teléfono de la oficina es 202-709-6439. Y mis asistentes Juan y Mariela siempre están pendientes. Si no contestan en el momento, siempre regresan las llamadas porque algunas veces reciben varias llamadas a la vez y no se puede contestar todas a la vez. No son súper, súper héroes, como dije la última vez. Ok. Milagro de Jesús dice, ¿puede ir uno sin cita donde usted, abogada, y qué días atiende? Buena pregunta. Siempre se tiene que hacer cita conmigo y la razón es porque tengo dos oficinas y no tengo un horario fijo en cada oficina. Yo voy donde me necesitan los clientes. Entonces, algunos días voy a estar en la oficina de Virginia, otros en la oficina de Washington, otros días voy a estar en la corte. Entonces, necesitan hacer cita conmigo para asegurarse que yo esté presente cuando usted llega. Yo atiendo de lunes a viernes y algunas veces los sábados, no siempre, pero algunas veces. Entonces, puede llamar a la oficina y hablar con uno de mis asistentes y ellos le pueden decir cuál día voy a estar en cada oficina, si voy a estar disponible el sábado, todo eso. Ellos son mis, como conductores de mi calendario. Ni confío en mí mismo cuando tiene que ver con mi calendario. Ok. Auneida Carrillo dice, Hola, bendiciones. Tengo 12 años aquí. Tres niños nacidos aquí también. Uno de ellos tiene autismo. ¿Qué pasa si un día me agarra migración? Nunca he tenido problemas en ese país. Buena pregunta, Auneida. Pues, tendría que hablar con usted para ver si realmente aplica a su caso. Pero en general, hay algo que se llama cancelación de expulsión y es una defensa a la deportación. Entonces, es algo que no se puede pedir en lo afirmativo, pero si inmigración agarra a alguien y lo pone en procedimientos de deportación, es una defensa. Y para ganar esa cancelación de la expulsión, tenemos que mostrar que tiene más que 10 años viviendo en los Estados Unidos, que no tiene una condena criminal que lo hace deportable y que un hijo o padre o esposo ciudadano o residente sufriría daños extremos y afuera de lo normal si usted no se puede quedar en los Estados Unidos. Y autismo sería algo que posiblemente llegaría a ese nivel. Realmente, en mi opinión, a mí me gustaría analizar el caso porque creo que tiene la posibilidad de ganar bajo ese proceso o esa defensa basado en el autismo que tiene su hijo. Si usted quiere hacer una consulta para hablar de eso, para estar preparada en caso de que inmigración la agarra, no sería mala idea. También hemos estado haciendo el asilo en casos cuando uno realmente tiene miedo de regresar a su país, pero tal vez el caso no es súper fuerte, pero tiene un caso de cancelación de expulsión que es más fuerte. Eso es una táctica que estoy usando en algunos casos, sabiendo que tal vez pierden el asilo y trasladan el caso a la corte. Y luego ya en la corte podemos hacer esa defensa de la cancelación de expulsión. La razón por qué eso es una buena defensa es porque da la residencia si uno gana el caso. Y también porque mientras está pendiente el caso de asilo y también el caso en la corte, uno puede tener permiso de trabajo y estar aquí viviendo sin preocupación de deportación. Entonces, no recomiendo eso a usted sin hacer una consulta con usted, pero es una posibilidad para su caso basado en lo que me ha dicho. Entonces, espero conocerla porque cuando vea un caso así es algo que realmente quiero como explorar y analizar un poco más. Gracias por su pregunta, Oneida. Ok. Vanessa Zelaya dice, abogado, tengo seis años de estar aquí, un hijo de dos años nacido aquí, salí con una salida voluntaria en 2011 y entré por Riera de nuevo. Si me llegaron a detener agentes de inmigración, puedo pelear para quedarme aquí a pago. Pues, ok. Déjame pensar. Posiblemente, si tiene, ok, tiene más que dos años continuamente, entonces no tendría una salida, una deportación inmediata y tenía salida voluntaria y no fue deportación. Yo creo que sí necesitaría, para estar 100% segura, ver, hacer una revisión de su caso, pedir sus récords del gobierno, revisar todo lo que pasó. Pero en general, una persona que tiene más que dos años aquí y que no tiene una deportación previa, tiene derecho de ir frente al juez antes de ser deportado. Si firma su deportación es otra historia, pero si no firma y dice que quiere ir frente al juez, yo creo que tiene derecho a hacer eso, porque no tiene la deportación. Solo digo eso en general porque no he visto sus récords, pero me gustaría ver sus récords para darle un análisis como bien. Espero que eso conteste su pregunta, Vanessa, al menos un poco. Ok. Giovanni Guevara Recon dice, una pregunta, ¿qué recomiendo el otro mes? Tengo cita con un abogado para aplicar por primera vez en DACA, ¿qué me recomienda? Sigo con mi trámite. Buena pregunta, Giovanni. No sé todas las detalles del caso, pero eso definitivamente es un tema que todos los abogados están como discutiendo. Muchos dicen que sí, es buena idea tomar la oportunidad de tener la DACA. Otros dicen que es un riesgo porque si inmigración no sabe que está aquí, eso pone su información en el sistema. Entonces, eso es algo que usted tiene que decidir y no estoy dando mi opinión sin hablar frente a frente con la persona. Porque necesitaría hablar con usted para ver cuáles son sus metas, cómo es su vida. Tiene condenas criminales, está estudiando, tiene tal vez otras oportunidades que puede ganar teniendo la DACA. Le gusta el riesgo, no le gusta, todo eso. Entonces, no quiero darle mi recomendación sin hablar en una consulta con usted, pero esos son como los dos argumentos de los abogados. Espero que eso conteste su pregunta. Y mi recomendación es diferente dependiendo del cliente. Entonces, no quiero que siente que no estoy contestándolo, pero me gusta dar un análisis especial a cada persona porque cada caso es diferente. Ok, Fanny Polanco dice, hola abogada, una pregunta. A mí me agarró inmigración y me dio permiso y estoy solicitando asilo. ¿Cómo puedo hacer para trabajar? Buena pregunta, Fanny. Los que tienen un caso de asilo pendiente pueden pedir el permiso de trabajo seis meses después de meter su formulario para el asilo. Entonces, si usted ya metió el formulario para el asilo y ya han pasado seis meses, puede pedir la petición, perdón, el permiso de trabajo. Eso es el proceso. Es sencillo. Si usted no tiene alguien ayudándolo, un abogado, tal vez se pone un poco más confuso. Entonces, podría hacer cita con usted, pero en general así es el proceso. Y para los que sí quieren hacer cita, el número es 202-709-6439. Y como también hacemos durante el programa los jueves, damos un descuento de 20% si llama durante el programa para programar su consulta conmigo. Ok. Ashley Lisette Ayala dice, Mi novio tiene 12 años de estar acá y no tiene delito alguno. ¿Tiene un hijo que nació acá, califica para un permiso de trabajo por los 10 años? No. Eso no existe. No hay un permiso de trabajo por estar aquí 10 años y tener hijos. Es un rumor muy común. Mucha gente piensa que después de 10 años se puede pedir un permiso, pero no es verdad. Se puede usar eso como una defensa de la deportación. Y yo estaba hablando con otra persona hace unos minutos sobre eso. Se llama la cancelación de expulsión. Y posiblemente él podría aplicar para eso como defensa si lo agarran. Pero afirmativamente no se puede pedir ningún permiso basado en su tiempo de estar aquí y tener un hijo. Déjame verlo ahora porque siempre paso. Ok. Son las 7.21. Tenemos 9 minutos más. Ustedes van bien y me están haciendo súper buenas preguntas hoy. Ok. Kevin, el nene dice, Estoy casado con una ciudadana. Ella me dio la residencia, pero tengo un hijo por fuera, por fuera. ¿Qué es lo recomendado? Que lo pida ella como mi esposa o yo como residente? Pues buena pregunta, Kevin. Y felicidades en sacar su residencia. Ha pasado como el obstáculo más difícil que muchos de los que están viendo todavía tienen que enfrentar o pasar. Mi recomendación en general es que ella lo pida como su madrastra. Tiene que, si él todavía es menor de edad, menor de 18 años, eso debe funcionar. La razón que recomiendo eso es porque cuando un residente pide a sus hijos o su esposa o otro familiar, hay fila. Y después de que pase la fila, hay el tiempo de proceso en el caso. Cuando es un ciudadano pidiendo a un hijo menor de edad o su esposo o sus padres, no hay fila. Solo tiene que esperar, se tiene que esperar el tiempo de proceso. Entonces, va a ir más rápido. Y para el propósito de inmigración, ella cuenta, si él es menor de 18 años, ella cuenta como su mamá. Aunque no es su mamá biológica, pero por ser esposa de usted, que es el papá, es la mamá para propósito del caso. Ernesto Flamenco dice, Hola, abogada. Quiero preguntarle si todavía aplicó para el permiso de trabajo. Yo tengo un año y que estoy libre, pero no he enviado la aplicación de asilo. Deme una respuesta. Gracias y bendiciones. Bueno, pues para pedir el permiso de trabajo, si uno está pidiendo asilo, primero tiene que meter la solicitud para el asilo y seis meses después puede pedir el permiso de trabajo. También, si ya pasó un año desde que usted entró a los Estados Unidos, debe meter su permiso, su aplicación para el asilo lo más pronto posible. Se supone que se tiene que meter dentro de un año y algunas veces hay excepciones. Es más fácil de ganar una excepción si tal vez pasó el año, pero lo mete poco tiempo después. Entonces, usted dice que tiene un año aquí, entonces mi recomendación es que lo mete inmediatamente. No quiero que pierda la oportunidad de pedirle asilo, Ernesto. Ok. Epifanio Rami dice, hola abogada, el 1 de marzo tengo corte con esas políticas, ¿qué va a pasar conmigo? Pues, Epifanio, eso es una pregunta muy general. Tendría que hablar con usted sobre su caso específico para ver cuáles opciones tiene, cuáles argumentos haríamos en la corte, cuáles son sus pasos para el caso. Entonces, no puedo contestarlo, pero sí puedo decir que en la corte no están deteniendo a la gente, si están llegando allí para sus audiencias con el juez. Es importante también notar si su cita es con inmigración, con los oficiales o con la corte, porque algunas veces la gente se confunde y piensa que su audiencia con los oficiales de inmigración es la cita con la corte. Las citas con los oficiales de inmigración son un poco menos, se dice predicables, creo que esa es la palabra. Bueno, pues no siempre sabemos qué podemos esperar, pero en la corte, si la gente viene a su cita, no está pasando nada. Están dejando que vayan a sus audiencias y que se van. Yoke Herrera dice, y si quita la prioridad para ser deportado, no se puede arreglar de alguna manera. No, cambiando las prioridades no va a afectar a las opciones de quién puede arreglar y quién no puede arreglar. Yo he estado usando nuevas estrategias con algunos de mis casos que antes no usaba, pero ahora que el riesgo de deportación es más alta, estoy hablando de diferentes opciones con mis clientes y tomando pasos un poco más arriesgosos sabiendo que esos pasos van a proteger a la persona de deportación inmediata. Tal vez van a poner a la persona en procedimientos de largo plazo, pero mientras la persona va a estar aquí viviendo y trabajando y con su familia. Entonces, las prioridades no van a darnos más opciones, pero tal vez van a cambiar la estrategia que usamos. Espero que eso tiene sentido. Ok. Ok, Milagro de Jesús dice, ¿qué sabe de la DAPA? Abogada, he escuchado noticias que el presidente no lo ha borrado y que piensan analizarlo. Pues, eso sería excelente, pero no creo que eso vaya a pasar. La DAPA se queda atorrada en la Corte Suprema. Y la última cosa que yo escuché, pero no lo leí bien, solo leí como el título del artículo. Entonces, no lo tomen como verdad. Solo leí algo en general. Pero que quieren, que van a sacar algo, o ya sacaron algo, alguna guía para manejar esos casos o algo así, que va a como cancelar la DAPA. O va a como, ¿cómo se diría? Como borrarlo. No sé 100% si eso ha pasado. Como digo, solo lo leí rápido y no puedo decirles que lo leí de un reporte bueno y confiable. Sin embargo, eso sería algo esperado para mí, basado en ese clima política. No están dando, no están pasando leyes favorables, están como quitando muchas cosas. Entonces, si sale de nuevo la DACA y yo estoy equivocada, pues, qué bueno. Bueno, pero basado en lo que yo he visto, no creo que va a salir pronto la DACA. Evertentura dice, ¿cuál es el número de su oficina? 202-709-6439. Tech PC dice, gracias, de nada. En serio, tengo un montón de sed. Tal vez es porque por fin con ese clima pude salir de la casa y me imagino que hay como alergias o algo así en la garganta, pero no me importa. Fue como, no sé si ustedes salieron, fueron al parque, hicieron cosas afuera ese fin de semana, pero fue como excelente poder hacer eso en febrero. Algunas veces con lo que está pasando con los políticos y también con el frío, me pongo muy deprimida. Entonces, solo el hecho de que se salió el sol me hizo sentir mejor y me dio más ganas de luchar. No sé, no sé cómo se sintieron ustedes, pero algunas veces la naturaleza puede, puede ayudar mucho a uno. Ok, déjame ver la hora. Ah, ya son las siete y media. Voy a contestar tres preguntas más. Ok, Esmeralda Hernández Chávez dice, Hola abogada, yo mañana tengo corte y yo tengo miedo que me deporten porque entré en 2015. Pues como dije un poco antes, Esmeralda, en general, si uno va a su audiencia en la corte, no están ahí esperando para deportar a la gente. Están dejando que la gente vaya a su corte y pelee su caso. No sé cuál audiencia es para usted, si es su primera audiencia, su segunda, su última, pero en general no he visto ningún, ningún problema en la corte. Mis clientes han estado yendo sin problema y he visto personas sin abogados en la corte que están presentando sus casos con el juez sin problema. Entonces, no se preocupe. Y dije eso la última vez, pero lo voy a repetir porque es súper importante. Ustedes que ya están en la corte, que tienen audiencias y están esperándolas o tienen cortes, deben asistir sus audiencias porque el momento que uno falta su audiencia es cuando inmigración lo va a ir a buscar. Pero mientras está pendiente el caso, inmigración no le importa. No, ellos están buscando personas que están aquí ilegal, que no están en procedimientos, todo eso. Pero si usted está en procedimientos, tiene un poco de protección. Entonces, es muy importante que vaya a todas sus audiencias. Y si no tiene abogado, es buena idea que contrate un abogado que sea yo o sea otra persona confiable porque eso va a aumentar mucho sus probabilidades de ganar su caso. Pero lo más importante es que vaya a sus audiencias. Quiero que, si están en casa, quiero que lo repiten. Voy a ir a mi corte. Voy a ir a mis audiencias. Y que lo digan a sus vecinos, a sus amigos, porque yo sé que muchos tienen miedo. Yo tengo clientes que me están diciendo que sus vecinos han dicho que no van a ir a sus cortes porque tienen miedo. Eso es lo peor que pueden hacer. Ir a sus cortes es una de las mejores maneras de protegerse actualmente. Quiero que entiendan eso. Sé que da miedo, pero de hecho la corte es uno de los lugares más seguros actualmente. ¿Ok? Quiero que vayan a sus cortes. Ok. Dos preguntas más. Bertilia Celaya dice, Abogada, yo entré en el 2005, tengo orden de deportación, no me presenté a corte, puedo aplicar para me podrán dar un perdón. Bertilia, eso es una buena pregunta y es preocupante que tiene una orden de deportación porque si inmigración la agarra, la puede deportar sin poner su caso en frente de un juez. Entonces no tiene mucha protección por esa antigua deportación. Mi recomendación sería hacer una consulta conmigo u otro abogado para ver si hay algo que se puede hacer. Tengo varios casos que estoy intentando de abrir el antiguo caso para hacer nuevos argumentos y cancelar la deportación para quitarlo de su récord. No sé si se puede hacer eso en caso de usted, pero no sería mala idea hacer una consulta para ver si se puede porque con una deportación en su récord no va a estar muy protegida. Pero si podemos en alguna manera quitar esa deportación, va a estar un poco más protegida y tener más oportunidades de pelear su caso aquí. Ok. Díezca Flores me hace una pregunta que no tiene nada que ver con la ley, entonces no le voy a hacer caso, aunque me imagino que no lo dice de mala onda. Ok. A ver. Emerson Rodríguez dice, mañana tengo corte y estoy peleando asilo, entré en 2011. Pues no sé cuál es su pregunta, Emerson. Espero que haya aprendido un poco de lo que he hablado sobre ir a sus audiencias y pelear casos de asilo respondiendo a otras preguntas. Ok. Ya contesté una pregunta de Ibi. A ver. Ok. Eso va a ser la última pregunta. No creo que he contestado pregunta de Ricardo todavía. Ricardo Daniel de Paz dice una pregunta. En diciembre salí de inmigración y me toca la primera corte en noviembre. La pregunta es si inmigración me agarra, me puede deportar. Buena pregunta, Ricardo, y mucha gente sí tiene miedo de eso. Como acabo de explicar, si tiene su caso, si su caso se está procesando en la corte y usted está asistiendo a sus audiencias, inmigración no lo puede deportar. Si lo hacen, es ilegal. Cada vez en cuando escuchamos de que deportan a alguien que está en procedimientos y luego salen todas las noticias y hacemos demandas en contra del gobierno y es como algo muy dramático. Digo eso para que usted entienda que no es nada normal. Ellos no están permitidos deportar a una persona que tiene su caso pendiente con la corte. Entonces es muy importante que asiste a sus audiencias. Y otra cosa, si entró en diciembre y su próxima, su primera corte está en noviembre, es muy importante que en esa corte de noviembre entregue su petición para el asilo si eso es lo que está pidiendo, porque tiene un año después de entrar a los Estados Unidos para pedir el asilo. Si entrega su aplicación para el asilo antes, puede ser un beneficio. Yo no sé, estoy hablando en general, porque en su caso no sé todos los detalles. Pero seis meses después de meter la petición para el asilo, uno puede pedir permiso de trabajo. Entonces eso es algo que debe pensar también. ¿Ok? Pues gracias a todos por sus preguntas. Veo que tenemos un montón más, pero como siempre se me acabó el tiempo. Por eso ya decidí hacer el programa dos veces a la semana. Entonces regreso el jueves y contesto más preguntas. El jueves a las seis. Entonces si no llegué a su pregunta, se pone en Facebook a las seis el jueves y deja su pregunta inmediatamente, porque como vieron, solo pude contestar las primeras preguntas antes de que se me acabara el tiempo. Se me acabó el tiempo. ¿Ok? Hasta el jueves nos vemos. Si hay una noticia importante, yo les aviso por Facebook también. Pero hasta el jueves. Que tengan una buena noche. Y si seguimos teniendo buen clima, que salen y disfruten el sol, porque es un poco, es una parte de la naturaleza dándonos fuerza para esa lucha que tenemos enfrente de nosotros. ¿Ok? Adiós y buenas noches.